Música 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 Que onda gente de Youtube como estan? Que se super bien Yo aqui con una partida de las Ophos De las Ophos Multicubador Multiplayer, online, en linea Como le quieran decir Espero que lo disfruten Vamos a subirle El volumen Que escuche La cabeza un poquito le Un poquito no mas Música 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 Nos toca En la escuela Música 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 Bueno, acá si recuerdan la historia, acá fue... Cuidado muchachos, acá fue donde Joe se acorreó feo. Espera un momento, te vendaré la vida. ¡Es una maldita masacre! ¡Espera! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Turista! Hace tiempo que no juego ese ya salido, ¿cómo...? ¡Resagada! 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 ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pumbo, cuidado! Es que en el sniper que fue eso ¡Rito! ¡F ambition! Un bureaucracy ¡Pumbo, reuse! Mira a mí se puede decir que es el primer alcohol no se da nada más ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.